Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo crear una cuenta de Paypal sin necesidad de introducir nuestra tarjeta de débito o de crédito, pero no os preocupéis, quedaros hasta el final del vídeo, porque también os voy a enseñar a cómo introducirla. Hay personas a las que no le interesa meter la tarjeta de crédito o débito y únicamente quieren recibir los pagos dentro de Paypal. Paypal es muy útil, ya que podremos recibir pagos de plataformas como acortadores de enlace, aquí os dejo un tutorial a los acortadores de enlace, y una vez almacenemos el dinero dentro de Paypal, podremos realizar pagos a otras personas, o en otros negocios, o en otro tipo de intercambios, para poder realizar las compraventas que nosotros queramos. Bien, dicho esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, tenéis que acceder al primer link que os dejo en el primer comentario de este vídeo, y entrar a la página de Paypal. Aquí la veis, yo tengo una pestaña con la página de Paypal oficial, y otra pestaña con mi correo electrónico, y es importante, porque nosotros nos vamos a registrar con un correo electrónico, que más adelante vamos a tener que verificar para poder crearnos la cuenta de Paypal correctamente. En este caso, vemos en la extensión como es Paypal punto com barra torcida es barra torcida home, y el es es porque somos de España, si sois de otro país, aparecerá otro país, no os preocupéis por eso, pero nada más entrar en la página, aceptamos las cookies, tenemos que aceptarlas, y nos da la opción de crear una cuenta gratis. Si ya tenéis una cuenta nueva, podéis entrar ahí arriba a la derecha, pero en este tutorial vamos a enseñar a cómo crear una cuenta gratis, así que le damos a clic, y nos da la opción de entrar por un lado con una cuenta personal, o con una cuenta business, y es importante leer las características. En este caso, yo voy a crear una cuenta personal, ya que vamos a utilizar las funcionalidades más esenciales, que es comprar, recibir dinero, o simplemente devolvérselo sin compartir la información de pago con nadie. Son las funcionalidades más básicas. Luego ya si estamos hablando de negocios, de compra y venta de productos en masa, pues ya tendríamos que hacernos una cuenta business, en las que podemos elaborar facturas, y vender en cualquier lugar, a cualquier persona, etcétera. En este caso, con una cuenta personal, yo creo que es más que suficiente, pero más adelante haré un tutorial sobre una cuenta business, así que si quieres verlo, suscríbete al canal inmediatamente. Bueno, continuando con el tutorial, vamos a darle a continuar con cuenta personal, y aquí nosotros vamos a tener que introducir un número de teléfono móvil. En este caso, estará censurado por privacidad, pero bueno, introducimos el teléfono y ya está. Le damos a siguiente, y nos envían un código de verificación al teléfono móvil. Lo introducimos y se carga. Aquí nosotros vamos a tener que configurar el perfil, introducir nuestra dirección de correo electrónico, el nombre, apellidos, y crear una contraseña para nuestra cuenta de Paypal. Al final, nosotros vamos a tener que ingresar cada vez que queramos meternos en la cuenta de Paypal con nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña. Así que vamos a ello. Una vez hemos rellenado los datos, le damos a siguiente. No vamos a guardar los datos y aquí nosotros vamos a tener que escribir la dirección de nuestras facturas, ¿Vale? Esto es importante también, y confirmar abajo que hemos leído las condiciones de uso y de privacidad, y es importante que nos lo leamos para saber a qué estamos expuestos cuando utilizamos Paypal. Bueno, vamos a rellenar esto, seguimos la dirección, la fecha de nacimiento, la ciudad, la provincia, y donde estemos viviendo, ¿Vale? O donde tengamos nuestra residencia fiscal, en este caso, le damos a aceptar y crear una cuenta, y ahora te dice, ya está, ¿Cuál es el siguiente paso? Envía dinero y compra por internet con tu cuenta Paypal. Te da la opción de comprar con Paypal, te da la opción de enviar dinero con Paypal, pero aquí es donde yo os decía que os iba a enseñar a crear una cuenta de Paypal sin necesidad de introducir nuestra tarjeta de débito de crédito obligatoriamente. Aquí abajo nos aparece la opción de, ¿Estás seguro? Vincula una tarjeta para utilizarla más adelante. Si nosotros le damos aquí, nos pedirá la opción de utilizar una tarjeta de crédito, como podéis ver, pero a mí esto no me interesa, honestamente, así que vamos a irnos para atrás, vamos a darle a la flechita para atrás de Paypal y no nos deja irnos. ¿Qué pasa? Paypal ya no nos deja hacer cuentas y tarjeta de crédito. Pues no, la verdad es que sí que se puede. Vamos a entrar otra vez a la página principal de Paypal, buscamos Paypal en el buscador o lo coges del primer comentario, accedemos a Paypal y entramos en nuestra cuenta que tiene cero euros y todavía no hemos registrado nuestra tarjeta de crédito o de débito. Aquí en la campanita nos sale una notificación en la que pone transfiere tu dinero rápidamente, compra con confianza, o termina de configurar tu cuenta. Y para eso vamos a tener que confirmar el correo electrónico que os mencionaba antes, vamos a darle a confirmar porque nos van a enviar un correo electrónico al que hayamos introducido y nosotros vamos a tener que confirmarlo. Por eso aquí te sale, confirma tu correo electrónico, enviaremos un correo electrónico a censurado, con un vínculo para confirmar tu correo. Vale, pues vamos al correo electrónico y aquí tenemos el correo, confirma correo electrónico, acaba de crear una cuenta nueva de Paypal, confirme su dirección y te da un link para poder confirmarla, así que hacemos clic inmediatamente aquí, se nos abre una nueva pestaña, te dice que introduzcas la contraseña para poder confirmar que eres tú y le damos a confirmar mi correo electrónico, comprobando tus datos y te da la opción de vincular otra vez la tarjeta de crédito o débito a nuestra cuenta de Paypal. En este caso, no lo vamos a hacer, así que volvemos otra vez a buscar Paypal en el buscador y entramos de nuevo como hemos hecho previamente, ya no nos aparece aquí en la campanita, la notificación de que tenemos que introducir una tarjeta de crédito o de débito y ya tenemos una cuenta de Paypal hecha con un correo electrónico, totalmente confirmada, sin necesidad de introducir nuestra tarjeta de crédito o débito. Si has llegado hasta aquí y quieres introducir la tarjeta de crédito o de débito, pues te invito a que lo hagas, no hay ningún problema. Los otros lo que tendremos que hacer será hacer clic aquí debajo de nuestro nombre, mantén tu información financiera segura al comprar por internet, hacemos clic y podremos introducir nuestra tarjeta de crédito o de débito aquí mismo. Por ello, si te ha gustado el tutorial, dale un mega y mírate este otro vídeo que te dejo aquí para aprender nuevas cosas dentro de YouTube. También te dejo aquí la opción de suscribirte ya que tendrás los mejores tutoriales que existen en el mundo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.